muy buenas estamos aquí de nuevo en la mobile world congress hemos parado a ver el stand de HTC con su nuevo buque insignia uno de ellos el HTC U Ultra como no este dispositivo que veis un cuerpo metálico la parte trasera de cristal un terminal grande con 5,7 pulgadas y un peso de 170 gramos además 162 milímetros de alto 79 de ancho y un grosor de casi 8 milímetros llegando a los 7.9 un terminal cuidado en línea bonito aunque para mi gusto la parte frontal si os fijáis el lector de huellas muy bajo está como desubicado de la parte frontal y además tenemos muchos marcos en la parte lateral tenemos tecnología 2.5 aunque ellos dicen que es para talla curva pero realmente no lo ves porque simplemente tiene ese remarco ese reborde que bordea un poquito la parte frontal con tecnología 2.5 de la pantalla se ve bien con gran nitidez aunque para mi gusto el brillo es justo limitado yo lo he probado al máximo de brillo y la verdad que lo considero pues un poquito justo en este aspecto incluso en interiores la pantalla será de Corning o ir a las 5 para evitar arañazos por supuesto y luego tenemos el típico procesador de Qualcomm Snapdragon 821 dos versiones diferentes de hardware 4 GB de RAM 64 de memoria interna la versión básica y luego una edición Zafiro con 128 de memoria interna y 4 GB de RAM sin llegar a las 6 GB en este caso se puede ampliar hasta 2 TB 2000 GB y tiene tecnología 3D de audio donde si he probado la altavoz y se oye realmente bien conectividad 4G LTE categoría 6 y la batería es para mí con esta pantalla 2K de 5,7 pulgadas algo limitada de 3000 miliamperios con Quick Charge 3.0 pero habrá que ver cómo se comporta con este panel frontal tan grande que además con resolución 2K yo la intuyo bastante justa estos 3000 miliamperios además las cámaras 12 megapíxeles de la trasera grabando en 4K también con slow motion y la verdad que la cámara pues me ha parecido correcta aunque la luminosidad del interior es también cuando de baja luz la considero muy justo luego tenemos autoenfoque por supuesto con estabilizador de imagen óptico y la cámara frontal si me ha sorprendido llega hasta los 16 megapíxeles tiene un ángulo de visión muy bueno y la verdad que se consigue una gran calidad se saca prácticamente todos los defectos esta cámara frontal que llega como digo hasta los 16 megapíxeles estéticamente un tamaño grandísimo ya os digo la parte frontal no la considero optimizada por lo menos en la parte inferior donde hay muchísimo marco el lector de huellas para mi gusto algo desubicado y en la parte trasera también con tecnología curva de cristal donde se notan muchísimo las huellas y como veis la cámara sobresale mucho del resto supongo que tendrá algún tipo de protección porque si no tendrá a rayarse ese cristal donde está situada la cámara de 12 megapíxeles flash de doble torno también tiene un enfoque láser positivo tiene una novedad importante y es que en la pantalla también en la parte superior junto con el led de notificaciones y también la cámara de 16 megapíxeles incorpora una pequeña pantalla adicional al más puro estilo del macbook pro donde tendremos una pantalla pequeñita deslizante para poder añadir contactos aplicaciones notas e incluso reproducir la música desde ahí una novedad importante que hasta ahora no la había visto en un smartphone si lo había visto en el macbook pro esa pantalla que se puede deslizar y acceder a los accesos directos que ya tendremos preestablecidos y una función que personalmente me ha gustado bastante esta innovación del HTC U Ultra en esta pantalla impresionante de 5,7 pulgadas esto simplemente son las primeras impresiones un vídeo rápido para que conozcáis más de cerca este nuevo HTC U Ultra soy Raúl me despido y nos veremos en el siguiente vídeo por aquí por la Mobile World Congress